México, el marcha, mi nombre es Christopher Arroyo y te platico que hay un país que se cree dueño del mundo, que un país que se cree que sin él nadie podría sobrevivir. Seguramente sabes de quién estoy hablando, pues resulta que México ya depende cada vez menos de las mercancías de ese país. Sí, depende cada vez menos de las mercancías de Estados Unidos. ¿Quieres saber de qué se trata esta información? Quédate con nosotros aquí, en México, el marcha. Bienvenidos a México, el marcha, mi nombre es Christopher Arroyo, como ya te platicaba, nuestro país depende cada vez menos de las mercancías que Estados Unidos envía a nuestro país. Y todo esto porque el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, está tratando de hacer, de ganar mayor poder político y económico ante un país que se le ha pasado amenazando, ante un país que se le ha pasado chantajeando, con aumentar aranceles a los productos mexicanos, con sancionar a México. Y ahora, pues México depende cada vez menos de los productos estadounidenses. ¿De qué se trata esta información? ¿Cómo es que México está dependiendo cada vez menos de estos asuntos? Pues quédate conmigo porque aquí te lo voy a platicar. ¿Cuál es la forma que México, cuál es el camino que México está tomando ante esta política de chantaje del presidente López, perdón, del presidente Donald Trump? Entonces, pues el presidente López Obrador está tratando de poner a nuestro país en un camino que nos lleve a la independencia de Estados Unidos. Porque hay que decirlo, en la actualidad, nuestro país depende muchísimo del vecino del norte. Y eso, pues, ha traído, sin duda alguna, consecuencias en las negociaciones que hace cada vez nuestro presidente López Obrador con el presidente Donald Trump. Así que vamos directamente con la información. Esta información la puedes constatar en el sitio de internet, zona de medios globales, noticias ZMG. Como puedes ver en tu pantalla, México depende cada vez menos de mercancías estadounidenses. Y así es que la participación del país vecino en las compras externas mexicanas alcanzó su punto más bajo desde que hay registro. Bajar de 45.6% en enero de este año. En el 2001 alcanzó un pico de 70.1%. Ya casi, pues, si le agregáramos 20 puntos al de 70, pues, dependeríamos en casi la mitad de los productos de Estados Unidos. Pero vamos a continuar con la información, dice, del total de importaciones de productos de México de enero a agosto de 2019, la participación de Estados Unidos como origen de las mismas fue 45.6%, la porción más baja que se tiene en el registro estadístico. O sea, antes los productos que llegaban a nuestro país, 70% eran estadounidenses. Ahora hay solo únicamente un 45% del total de los productos, solamente, por así decirlo, en cifras más básicas, de 100 productos, solo 45 son de Estados Unidos. Sin duda, sigue siendo una cifra alta, pero, pues, hemos visto que pasó de tener 70, o sea, de 100 productos, 70 eran de Estados Unidos. Pasó de tener 70 a tener solo 45 productos en México. Así que, pues, la situación de nuestro país está cambiando, al menos en esta situación. Y, pues, podría ser que nuestro país muy pronto llegue a depender en menor medida de Estados Unidos. Como punto comparativo, en todo el 2001, la cuota de Estados Unidos del total de las compras foráneas de México alcanzó un 70.1%. En cuanto a China, su segundo mayor proveedor externo, México frenó una tendencia a la... O sea, la porción china alcanzó su máximo histórico de 18% en todo el 2016. Pero los primeros seis meses de 2019 se ubicó en 19.... perdón, 17.9%. Pues, esta es la situación de los productos que ingresan a nuestro país. Casi el 20% de los productos siguen siendo de origen chino. Entonces, tenemos, a diferencia de Estados Unidos, la diferencia... perdón, la tendencia china en este indicador fue creciendo a los años completos previos en términos generales desde una reducida cuota de apenas 2.4% en 2001. Si se fijan, como ya les platicaba, antes, en el 2001, de 100 productos, 2 eran chinos. Ahora, de 100 productos, 20 son chinos, de acuerdo con esta información. De hecho, México se situó en la segunda posición en América, solo superado por Estados Unidos, por delante Canadá y Brasil. Bueno, es que te platicaba que México se ubicó el año pasado en la posición 2 entre los mayores importadores de mercancías del mundo. México es un gran comparador, con compras externas por 4, 4 mil... perdón, 464 mil 268 millones de dólares. Un alza de 10% frente a 2017 y decían que nuestra economía estaba estancada. Pues ahí les va justo en la oposición. De hecho, México se situó en la segunda posición en América, solo superado por Estados Unidos. O sea, México compró más cosas que Canadá, que Brasil, incluso. México está por encima de Canadá en materia de cosas que se compararon del extranjero. Es un gran inversionista y hay dinero en nuestro país. Al margen de Estados Unidos, destacan 5 países asiáticos. China, Japón, Malasia, Taiwán e India. Entre los primeros 10 proveedores de México, mientras que los europeos sobresalen Alemania, Italia y España, tío. También ocupan posiciones relevantes Canadá y Brasil. Pues toda esta información es importante porque al mismo tiempo México está colocado en el duodécimo exportador del mundo. Y ha vivido una interesante transformación en su comercio exterior en las últimas décadas. Sus exportaciones se han multiplicado por poco más de cinco veces del periodo del 95 al 2018, desde una base de 79.540 millones de dólares en ese primer año. Sin embargo, de acuerdo con el ISEX, organismo que promueve el comercio internacional y las inversiones de España-México, sigue arrastrando algunos desequilibrios como la excesiva concentración de su comercio exterior en Estados Unidos, que se explica por el lógico por el proceso de integración regional favorecido por los 3.000 kilómetros de frontera que comparten. Actualmente México tiene una red de 13 tratados de libre comercio con 50 naciones que le permiten ser una importante plataforma para la exportación y como para la importación también. Y pues bueno, tiene una alianza comercial de productos que superavitaría con su principal socio Estados Unidos, en contraste con la balanza que deficitaría la que mantiene con la Unión Europea. Pues bueno, así va, es crucial la liberalización del comercio para este sitio. México ha liberalizado su comercio desde mediados de la década de los 80, así actualmente el grado de apertura de su economía se sitúa en torno al 60% de nivel que se compara favorablemente con otros países de la OCDE. Pero bueno, ya vamos rápidamente a hacer un pequeño análisis después de tanta lectura que seguramente, si me sigues acompañando el video, los debió haber abrumado. Pero resulta que, pues todo esto es importante porque las bases de las negociaciones que se ha tomado en cuanto al comercio de Estados Unidos y México son motivadas por el presidente Donald Trump, están fundamentadas en la amenaza. Y eso no es posible, y es que te voy a platicar, por ejemplo, ya se amenazó en alguna vez con aumentar los aranceles de 17.5 al jitomate mexicano. Dice, amenazar, exigir y chantajear la política de Trump hacia México. Derrotamos los aranceles de Donald Trump, pero los mexicanos no podemos descansar en nuestros laureles. Entonces, continúan estas amenazas y debemos estar unidos para las batallas que vienen. Y pues hay una mala fe del presidente estadounidense hacia nuestro país. Y pues sin duda, nosotros tratamos cada vez más de depender en menor medida de Estados Unidos y el presidente López Obrador lo está logrando. Pues, ¿qué opinas de todo esto? Déjame en los comentarios. Recuerda que la historia la hacemos todos. Todos, infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Christopher Arroyo. No te olvides de darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!